La Policía Nacional en el Caicaño Jesús en las últimas horas realizó la incautación de 50 kilogramos de marihuana y la captura de cinco personas que transportaban en un vehículo de servicio público que cubría la ruta Araucatame. Cinco capturas, entre ellas un menor de edad, se hizo un registro al interior del vehículo logrando encontrar, incautar de manera inmediata y capturar el hallazgo de dos maletas en su interior con 25 kilos cada una de ellas aproximadamente de marihuana. Esa es una droga que viene de manera aprensada y que fue incautada en un vehículo de servicio público que cubre la ruta de Tame, Arauca. Al interior del vehículo, en un registro más detallado, abren dos paquetes de aproximadamente 25 kilogramos cada uno. Sin embargo, no se conoce la procedencia del alucinógeno. Las autoridades procedieron a capturar a las personas que se encontraban al interior del automóvil. Bueno, se han adelantado algunas investigaciones y de acuerdo a las investigaciones que se están adelantando pues hemos podido establecer algunos stickers, algunas evidencias que nos dan claridad de que es procedente de Bogotá. Se hace la incautación aquí, lógicamente se le hace una trazabilidad al recorrido que trae este tipo de droga que viene camuflada en esta maleta y haciendo esa trazabilidad, pues Bogotá, Tame, Tame, Arauca. Los operativos buscan desarticular las bandas que están dedicadas a la comercialización y fabricación de sustancias psicoactivas en esta parte de la frontera. Este es el despliegue total que seguimos nosotros insistiendo con el plan candado, con el plan cierre del municipio y especialmente aquí en Arauca. Es precisamente el punto muy importante y neurálgico donde podemos tener el control prácticamente de todo lo que ingresa y sale al municipio.